Las muestras de afecto por José Antonio Labordeta también se producen aquí en Tarazona, una ciudad que visitó en diferentes ocasiones, tanto como político, cantautor o presentador de televisión. Desde esta mañana, en el Hall del Ayuntamiento, los ciudadanos pueden expresar sus muestras de condolencia por la pérdida de Labordeta a través de este libro de firmas colocado por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista. Le acompaña una bandera de Aragón con un crespón negro. Los turiasonenses lamentan su fallecimiento, algunos incluso lo conocían personalmente. Pues hombre, una gran persona, un gran político y es una pérdida sensible. Este verano estuvo aquí con Joaquín Carbonell y con Juanjo, un cocinero de las brujas, estuvieron comiéndose unas trufas y ya me dijo que estaba un poquito fastidiadillo. ¿Estabas regular? Sí. Y en el Pirineo he estado bastante veces con él. ¿Sabes? Sí, 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 exactamente. Pues de Labordeta han dicho mucha gente muchas cosas, pero vamos, era un buen hombre, un aragones de los pocos, de los pocos que nos han representado bien, que nos han representado no solo Aragón, sino el carácter de los aragoneses. Era un poeta, un cantante, que se ponen los pelos de punta al oír la albada y pues que sentimos todos muchos su muerte, yo creo que es un sentimiento general. Y yo, bueno, personalmente, una opinión, cambiaría el himno de Aragón por el canto La Libertad y también el próximo estadio de fútbol del Real Zaragoza pondría su nombre, porque era un gran aficionado, le ponía muy nervioso ir a los partidos, pero me parecería un buen homenaje. Hombre, pues opino que era un personaje, va a ser un personaje histórico en la historia de Aragón, por su influencia política, en todos sentidos, un cantautor dentro de nuestra población famoso, muy amable, muy agradable, una gran persona. Bueno, a mí como era un cliente nuestro, entonces cada vez que venía a Tarazona venía a vernos y a comprar nuestro género. Para nosotros era muy agradable, nos contaba historias, siempre tenía una anécdota que contarnos y eso, y lo apreciábamos de verdad. O sea, que lo he sentido, ¿no? Sí, lo he sentido por eso, porque era nuestro cliente y venía a nosotros con eso. Claro, pues era muy normal. Sí, con nosotras se comportaba muy bien, o sea, a ver, y nos ponía nuestros productos por las nubes y, o sea, que es que quería y nos quería, porque últimamente se vino, yo pienso que un poco a despedirse de nosotras, de Pili y de mí, que también estaba, lo que pasa es que ella se ha escapado. Pues era un señor que yo le tenía mucho aprecio, porque las cosas que hacía para mí eran de mi agrado. No contó conmigo solo, sino, oye, España entera, pues ha perdido una gran persona. Vamos a ver, yo como gran persona no voy a hablar de cómo canta autor, me encantaba cómo cantaba, yo no lo conocía ni me eso, pero me encantaban sus canciones, es himno de Aragón, a mí me encanta, y vale, pero lo que no me explico, cómo ha caído malo tan pronto, si el año pasado hizo ese, hiciste ese, o fuiste tú, con la Sun Yu esa de, o Sun Yu, pero vinieron, ah, tú no ibas tampoco, pues sí estaba perfecto ese señor, nada, ha hecho duelo porque, como canta autor, fabuloso. El libro de firmas permanece en el consistorio turiasonense, en la Plaza España, en horario de mañana y tarde hasta las 10 de la noche.